El IBEX 35 se ha revalorizado un 0,35% hasta los 10.361 puntos, apoyado a las ganancias de grandes grupos como Inditex, Repsol, BBVA, Telefónica y Banco Santander. Por su parte, el valor más bajista de la sesión ha sido Banco Sabadell con una caída del 1,6%. Además, también ha seguido cayendo Banco Popular después de que ayer sus acciones cayesen cerca de un 10%. ACS, por su parte, también ha perdido otro 1% después de que se haya conocido que la familia Fluxa ha vendido un paquete accionarial del 5% de acciones de la compañía a un precio de 31,42 euros por título. El valor más alcista de la sesión ha sido Grifols, que se ha revalorizado un 1,23% y sigue mostrando su buen momento. El grupo farmacéutico catalán sube más de un 20% en lo que va de año y cotiza en máximos históricos. También se ha conocido a lo largo de la mañana que el paro bajó en marzo en 48.559 personas, su nivel más bajo en los últimos siete años. Por su parte, la Seguridad Social registró su mejor marzo de la historia. Además, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha estado en el Congreso de los Diputados presentando los presupuestos generales para 2017, que todo apunta a que se aprobarán en el mes de junio si el Partido Popular consigue los apoyos necesarios tanto en el Congreso como en el Senado. Wall Street cotiza en signo misto media sesión, mientras que el euro sufre ligeras caídas con respecto al dólar. El petróleo, por su parte, sube un 2% y se sitúa por encima de los 51 dólares por barril. Todo ello y más información económica la pueden seguir en bolsamanía.com. Muchas gracias.